en la cuatrimoto vamos, eres loco si, si esta en la cuatrimoto la cuatrimoto si es la ultima bueno ya ya si quieres cojan la cuatrimoto cojan el bonti y para delante un pelotón enemigo te esta cazando mantente alerta pilas toros que te estan buscando recogeme ahi como cuando como en la suzuki 100 de el si llega ahhh y 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 ¡Suscríbete al canal!